Casi que me gustaría como un bloque, ayuda como de bloque Bueno aquí estamos con Don Fermín, un amigo que vende bonay Y dice que ahorita no le dejan ganarse la vida a Don Fermín porque La gente no quiere trabajar porque los van a meter presos el que salga Y con este montón de niños que usted tiene Don Fermín Que ya me han bloqueado del trabajo Me han agarrado y me dieron para su taga porque llevan las ayudas de comida Y no me ha venido absolutamente nada Y es pura paja eso Don Fermín vamos a ver acá la casa, se la han dejado como medio palo la casa Si mire, está medio palo Que piensa ponerle aquí, láminas Yo ahorita le voy a poner las láminas Porque esté medio tapado No porque me gustaría una ayudita como de bloque o algo así Ajá Porque no puedo menos que pedir una ayudita para bloque Y esa estructura de ahí, ¿quién se la hizo Don Fermín? También la hizo un ingeniero El ingeniero De vida mejor Ah, le beneficiaron con esa Ok, ok, sí Pero ajá y todo destapado pues aquí Sí, eso sí está destapado Porque no, la pobreza Imagínense que cagadal aquí Todo está destapado con nylon Sí, mire, mire O sea, la estructura está buena Pero usted tiene que buscar como está por alrededor Tenemos que buscar manera como tapar Sí, porque lo de arriba no tiene la culpa Está bueno Sí, no, está bonita la estructura que le hicieron acá Pero las paredes están Están, ¿de qué están deseando? Sí, está Y aquí ya le iba a caer encima está No, aquí está, cheque Que ya estaba Ya le iba a caer encima está Pero tenemos un gran problema Ahora que esto está al aire libre Aquí donde Don Fermín Necesita acercar esto Sí, necesita, mire Acercarlo porque todo está al aire libre Entonces usted dice bloques ¿Cuántos bloques se le van alrededor aquí A Don Fermín? Mire que aquí por lo menos uno ¿Cuántos puede ir? A ver Don Fermín, aquí son unos mil bloques Por lo menos unos mil bloques Sí Sí, por lo menos Unos mil bloques alrededor de toda esta casa Ajá, por lo menos Sí Sí Pero este es un gran avance El que le dieron aquí con esta estructura ¿Dónde? Es una gran ayuda Gran avance Ahora solo hay que buscar la manera de cerrar todo esto Ajá, ok Cerrar aquí Cerrar Alrededor Es cierto Esta era la casita vieja Bueno, que siempre la tiene La tiene acá habilitada Don Fermín Sí Ya días tenía pendiente Yo venirle a grabar un video a usted Don Fermín Porque sé que tiene ese montón de niños ¿Dónde andan los niños ahorita? Ahí andan por donde la abuela Se fueron ahorita ¿Cuántos son los que tiene? Tenemos nueve Nueve niños tiene Don Fermín Lástima que no están aquí Yo por eso es que vine Porque un día hay bastantes niños Donde yo grabo Qué lástima Sí Para que vuelva otro día Y tener a los niños acá Ahorita se mantiene usted aquí en la casa, ¿verdad? Sí, ahorita aquí tengo que estar No me sé qué día Porque hay días que me toca aquí a buscar leña Ajá Ajá ¿Usted le gustaría que la gente Los que miran el canal de ayudas sociales Le echaran una manito aquí Con bloques o con láminas de zinc? Sí, claro Necesitaría una ayuda de bloques O láminas de zinc Algo nuevo Sí El que tenga voluntad Así es Sí El que tenga la voluntad Que le tenga voluntad Dios le va a abundar más El dinero le va a abundar Y algo de Le va a abundar El que le ayuda a una gente pobre Sí, sí Bueno, la gente dice Necesitamos más personas Como el bacano ese Para que anden grabando estas labores Pero lo que pasa es que no hay Aquí en mi país Lo que hacen es un montón de egoístas Que lo venga uno trabajando Y empiezan a echarle leña Es verdad Tratando de ayudar Porque es lo que yo hago Tratando de gestionarle ayudas A gente como usted Sí, es cierto Pero hay gente que solo Se dedican a criticarlo A uno a tirarle leña Eso, a tirarle leña Sí Pero yo le garantizo Que cualquier amigo Va a mirar este video Y va a decir Vamos a ayudarlo Sí, es cierto Usted tiene que cerrar todo esto Porque tiene los nueve niños Acá Tengo bastantes niños Me imagino que en la noche Ha de ser zancudero aquí Sí Con animaleros La niña que está destapado Ha de ser zancudero Los perros Sí, que hay que estar con humo Todas las noches Desde la noche Y esta niña es suya Sí, es mía Es la más pequeña Sí, es la más chiquita Ajá Y acá está el más chiquito Mire, ve Es el más pequeño O sea, que usted ha sido toro Don Fermín Ha sido toro usted Sí, un poquito Pero es que ante la Biblia Ve que es pecado Que la mujer se opere O planifique Sí, es pecado Porque ella ha dicho Que es pecado Planificar Pero usted nunca decidió Operarla Sí, decidimos Pero ella Desde la puerta Donde decimos Operar Se volteaba Como que no le convenía Ah Sí, no Ante Dios es pecado Ah, sí Y usted tiene ese montón De niños En algún futuro Pues más de algunos Tres de ellos Cuando usted esté anciano Le van a servir Más de algunos Tiene que hervir Porque no No las herve todos Sí, más de algunos Tres Sí Le van a servir a usted Cierto Porque el que siembra Cosecha ¿De verdad? Lo importante Es que usted está Con todos estos niños Sí, aquí Don Fermín Así ayudas de comida Le han llegado a usted Ayudas de comida Me han venido así Y amigos Que tal vez yo No espero Cuando los cuerdos Vienen así De vez en cuando Sí Pero hemos estado Cierto asustados 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 Porque no Hay día que uno Que yo ahí salgo Como a pedir Porque no es de otra De los amigos Y me valen así En bolsitas Sí Ajá No, es importante Que pues la gente Se asume a estas causas Porque cuando uno da Más recibe Más bien Es cierto Vamos a echarle un vistazo Acá Don Fermín A esto Ajá Sería importante También un piso Aquí en esta área Así es Aquí falta Pero sí Es un gran adelanto Esta galera Que le han donado Los muchachos Del gobierno Un adelanto bueno Porque ya usted Ya tiene más facilidad Para cerrarla Y eso Más Esta era la casa vieja Esta era la casa vieja Esto ahorita no lo ha botado Usted porque no tiene Como tapar aquí No, claro Que aquí duermen Unas hipotas Ajá Y aquí duermen Y aquí duermen las hipotas Y no lo he botado Todavía Ok Pues aquí Sí Acá Don Fermín también necesita Que le ayuden ahí Con comida Si usted desea Aportarle una provisión Buena También Bienvenido a una provisión Sí Láminas de zinc O si quiere donarle Los bloques Digo yo Unos mil bloques Con mil bloques Usted cierra todo esto Sí Usted los cierra Y ya para el cemento Pues después Vamos a ir despacio Viendo a ver Como usted puede Echarle un piso aquí Ajá Si quiera Lo que es la área Donde está la estructura Esta Echarle piso a todo Esta Esta Sí Es cierto Siempre Hay que tratar uno De viraseado Para que Ajá Los niños Tengan mejor salud Es cierto Así es Don Fermín Por los sacudos Bueno Lo que le quiero comentar A la gente Es que Don Fermín Él trabaja Él vende De ese producto Que se llama Bonay Pero ahorita No hay oportunidad Ni para vender eso ¿Cuánto gana Diario vendiendo Bonay Don Fermín? 300 lempiras Sí 250 Sí O sea Va por Dependiendo De lo que usted venda Sí O sea Nada Imagina comer Con 300 lempiras Ahora No se ajusta Gracias para la rosa Y los rijolitos Así que complicado Y Pues gracias a Dios También Cuando hay niños Dios nunca le deja la mano A uno Es cierto Dios siempre lo bendice a uno Ajá Son nueve niños Que tienen Lo que pasa es que Los otros no están ahorita Por eso no los sacamos Aquí en la cámara Porque no están Dice que se fueron Donde Donde la abuela Andan Donde la abuela Andan Allá andan todos Un montón de niños Hoy Quizás a pasar La clase del hambre Porque la abuela Consigue comida Así es Allá A la borda Se están llegando Ayudas A la borda Aquí Viste hermoso Que no llegan Muchos ¿Por dónde Ha visto Que han llegado Ayudas Han llegado Allí Por Mucha Ah Sí Allí Por Mucha Por La Salomón Allí Han llegado Ayudas ¿Qué tipo De ayuda Le están dando A la gente Allí Allí Miro Que vienen Unos Unos Carros De 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 los Negocios Fuertes Que Y aquí Le tocó Que Son Que Les ablanda El corazón Y vienen A dejar Allí Pero Algunos Algunos Carros Vienen Que no es Parte del Gobierno Parte del Gobierno Han entrado Han entrado Siempre A dar Pero Siempre Han estado Dando Por Ejemplo Los Negritos Sí Han estado Dando La gente Pregunta ¿Cómo se llama El señor? Se llama Don Fermín Bien conocido Don Fermín Aquí ¿Verdad? Sí Hay conocido Conocido Porque usted vende Este producto Se llama Bonay Pero gana 300 lempiras Diario Así es que Esperamos en Dios Que Nos provea Mucha bendición Acá Para decirle Pues Ayudarle Don Fermín Porque es Primera vez Que lo estoy Visitando Porque Ya había Visitado Aquí Pero Ya como El canal Tiene Bastante Suscriptor Pues Vamos a Tener Apoyo Más De Alguno De Ellos Ojalá Espero verlo pronto Don Fermín Y traerle una respuesta Está bien Absoluto Ok ¡Suscríbete!